En el anterior vídeo hemos definido el índice f para comparar dos modelos, grande y pequeño, f, omega grande y omega pequeño, de la siguiente forma. Hemos dicho que era el cambio que se produce en la suma de cuadrados de residuos entre m, dividido entre la suma de cuadrados de residuos del modelo grande entre n-k-1. Y hemos dicho que esta definición, introduciendo aquí esta m y esta n-k-1, no era una definición caprichosa, sino que tenía como objetivo, en los próximos vídeos, y ya estamos en ellos, estudiar cuál es la distribución de este índice f de un modelo grande y un modelo pequeño. Bueno, pues vamos a ver cuál es esa distribución y para ello necesitamos un par de teoremas sobre la distribución chi cuadrado. Y en concreto los teoremas son los siguientes. En ambos teoremas la situación de partida es la misma, así que vamos a presentarla. Suponemos que tenemos una serie de variables u1, u2, u3, un. Todo esto son variables aleatorias, todas ellas son variables aleatorias independientes, es importante esto, independientes. E idénticamente distribuidas, y que tienen las siguientes características. En primer lugar, todas ellas tienen una distribución de tipo normal, es la primera vez que aparece este concepto en este conjunto de vídeos, es una distribución de tipo normal, cada una de las variables tiene una distribución así. Además, cada una de esas variables tiene una esperanza matemática, es decir, un valor promedio que es nulo. Y en tercer lugar, cada una de esas variables aleatorias tiene una varianza igual a sigma cuadrado, todas la misma varianza. Luego son variables aleatorias normalmente distribuidas, todas ellas, de media nula, y son todas ellas, son homosedásticas, es decir, tienen la misma varianza. Bueno, estas variables aleatorias las podemos incluir, las podemos juntar todas ellas en un vector u, que tendría esta forma, y entonces este vector será un vector aleatorio, es un vector aleatorio, y tienen las siguientes características. En primer lugar, este vector aleatorio sigue una distribución de tipo normal, multivariante. En segundo lugar, este vector aleatorio u tiene una esperanza que es nula, y como este vector aleatorio u sigue una distribución normal multivariante, la independencia y la correlación son términos absolutamente análogos, por lo tanto también, pues esto ocurrirá si solo si, podemos decir aquí, si solo si, la matriz de covarianzas de este vector aleatorio u es una matriz, bueno, pues que tiene todos sus términos de la diagonal igual a sigma cuadrado, los términos de varianza y el resto son cero, es decir, es una matriz de la forma sigma cuadrado multiplicado por la identidad. Bueno, estas son las condiciones de los dos teoremas que vamos a ver, y entonces vamos a ver cuáles son esos dos teoremas. Vamos a dejar un espacio a la derecha, porque luego aplicaremos este teorema a un vector que es un viejo conocido ya para nosotros. El primer teorema dice lo siguiente, vamos a llamarlo t1, dice que en estas condiciones que hemos planteado aquí, con este vector aleatorio u, que tiene estas características, pensemos en la expresión 1 partido sigma cuadrado por u transpuesta por a por u, siendo esta a que tenemos aquí una matriz simétrica. Es decir, además de este vector u aleatorio con estas características, disponemos una matriz a, que tiene que ser n por n para que se pueda multiplicar por este u y por este u, esta matriz es simétrica, y por tanto esto que tenemos aquí, este 1 partido sigma cuadrado, esto será una constante y esto es una variable claramente aleatoria. Bueno, pues lo que dice el primer teorema es que esta variable aleatoria sigue una distribución, distribución, sigue una distribución chi cuadrado, cuyos grados de libertad son la traza de la matriz a, y esto es así, si y solo si, si y solo si, la matriz a que está aquí, esta matriz a es idempotente. Esto es lo que dice el primer teorema, es decir, en estas condiciones, si disponemos de una matriz asimétrica, resulta que esta variable aleatoria, un aportido sigma cuadrado por u traspuesta por a por u, sigue una distribución chi cuadrado, cuyos grados de libertad son la traza de la matriz a, si y solo si, esa matriz a es idempotente. Bien, ese es el primer teorema, y el segundo teorema dice que en las mismas condiciones que hemos comentado aquí arriba, de este vector u, con esta distribución, si tenemos dos matrices a1 y a2, ambas cuadradas n por n, que son simétricas, ambas matrices son simétricas, si ocurre eso, si tenemos dos matrices simétricas, vamos a escribir bien simétricas, si tenemos dos matrices, dos matrices que son simétricas, entonces, en ese caso, simétricas, en ese caso, las variables aleatorias, uno partido sigma cuadrado por u traspuesta por a1 por u, y uno partido sigma cuadrado por u traspuesta por a2 por u, estas dos variables aleatorias son independientes, son variables aleatorias independientes, si y solo si, si y solo si, el producto de las matrices a1 y a2 es igual a cero, es decir, si estas dos matrices simétricas resulta ser tales que su producto es nulo, entonces, las variables aleatorias que hemos definido aquí, son variables aleatorias independientes. Bueno, pues vamos a ver a qué conclusiones nos lleva esto, si lo aplicamos, si aplicamos estos dos teoremas, a un vector, lo vamos a escribir en este color, a un vector que es el vector epsilon. El vector epsilon, lo hemos estudiado ya, el vector epsilon cumple las siguientes cosas, en primer lugar, bueno, pues la primera hipótesis de Osmarkov nos dice que este vector tiene media nula, la segunda hipótesis nos dice que su matriz de covarianzas es sigma cuadrado por i, luego cumple estas condiciones, de ser variables aleatorias independientes, mejor dicho, por ahora incorreladas, idénticamente distribuidas, si añadimos una tercera condición, que la vamos a poner en otro color, porque esta es una tercera condición que hasta el momento no se ha formulado, y que ahora aparece, si además, cada uno de esos términos de error, sigue una distribución de tipo normal, insisto que esta condición es la primera vez que aparece, entonces, este vector epsilon que tenemos aquí, si le añadimos esta tercera condición, que no es de Osmarkov, sino que es otra hipótesis adicional, entonces este vector epsilon cumple todas las condiciones, que cumple este vector u, que hemos comentado aquí arriba. Bien, pues si eso es así, ahora no tenemos más que aplicar los teoremas 1 y 2, a las matrices M y P, y tendremos lo siguiente, lo primero que tendremos es que, 1 partido sigma cuadrado, por epsilon traspuesta, por M por epsilon, que recordemos, era exactamente lo mismo, que 1 partido sigma cuadrado, y esto de aquí es la suma de cuadrados de residuos del modelo grande, sigue una distribución, chi cuadrado, cuyos grados de libertad son la traza de la matriz que tenemos aquí, recordemos que la traza de la matriz M era N menos K menos 1, ¿y por qué podemos afirmar esto? Pues porque esta matriz M, que es simétrica, es también impotente, por lo tanto se cumplen las condiciones del primer teorema. Por otra parte, la variable aleatoria, 1 partido sigma cuadrado, por epsilon traspuesta, por P y por epsilon, es decir, 1 partido sigma cuadrado, por el delta de SCR, seguirá una distribución, chi cuadrado, cuyos grados de libertad son los de la matriz P, que recordemos, eran M grados de libertad, ¿y por qué podemos decir que esto es así? Pues porque como hemos comprobado, la matriz P es una matriz simétrica e idempotente, por tanto se cumplen todas las condiciones del teorema 1. Y además, como también hemos visto que M por P es igual a 0, aplicando el teorema 2, como las matrices M y P son simétricas, y además cumplen que su producto es 0, podemos afirmar que estas dos distribuciones chi cuadrado, estas dos variables aleatorias, son variables aleatorias independientes. Bueno, pues con todo esto, que recordemos, no olvidemos que solo lo podemos afirmar porque hemos añadido esta hipótesis adicional y que por tanto esta hipótesis adicional habrá que comprobarla al final de todo nuestro repaso al modelo lineal, es una hipótesis que nos queda ahí adicionalmente para comprobar, bueno pues con todo esto, vamos a ver cuál es la distribución del estadístico F, F, omega, omega, que lo teníamos definido aquí arriba. Bien, todavía nos falta una cosa más que es otro teorema que dice lo siguiente, este es muy rapidito, el siguiente teorema dice que si tenemos una variable U que sigue una distribución chi cuadrado de digamos M grados de libertad y una variable V que sigue una distribución chi cuadrado de N grados de libertad y además estas dos variables aleatorias U y V son independientes, podemos escribirlo así, U y V son variables aleatorias independientes, si pasa eso, entonces, en esas condiciones, la variable U partido por sus grados de libertad dividida entre la variable V entre sus grados de libertad, esto evidentemente es una variable aleatoria, sigue una distribución de tipo F de Fisher Snedecor, cuyos grados de libertad son M en el numerador, estos de aquí, y N en el denominador. Bien, pues ahora, sí que ya tenemos todas las cosas que necesitamos para ver cuál es la distribución de la F de Fisher, porque si tomamos la definición de la F que tenemos aquí arriba, esta definición de nuestro índice F de omega omega, F de un modelo grande con un modelo pequeño, la vamos a volver a copiar aquí, la copiamos aquí, recordemos que F para comparar un modelo grande y un modelo pequeño era, se definía como delta de F, SCR entre M dividido entre SCR de omega grande entre N menos K menos 1, vamos a mostrar lo que está aquí arriba, bueno pues no hay ningún problema en añadir aquí uno partido sigma cuadrado y aquí también, esto es perfectamente legal, perfectamente aceptable y entonces lo que tenemos es lo siguiente, tenemos que esta parte de aquí, según podemos ver aquí, perdón, según podemos ver aquí, no según podemos ver aquí abajo, esta parte de aquí, es un H cuadrado de M grados de libertad que está dividida entre M grados de libertad y por otra parte, este uno partido sigma cuadrado por SCR de omega lo tenemos aquí arriba, es un H cuadrado de N menos K menos 1 y está dividida entre N menos K menos 1 grados de libertad y además esta variable y esta variable son variables aleatorias independientes en consecuencia pues resulta evidente que nuestro índice F de omega omega sigue una distribución F de Fischer-Snedekor cuyos grados de libertad son M en el numerador y N menos K menos 1 en el denominador, bien, y esto para qué nos sirve, pues esto nos va a servir para lo siguiente, nos va a servir para realizar un contraste de hipótesis, es decir, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, pues la conclusión de todo esto es que bajo el supuesto de que las restricciones se cumplen, bajo el supuesto de que las restricciones se cumplen, el índice F que compara un modelo grande con un modelo pequeño sigue una distribución F de Fischer de M grados de libertad en el numerador y N menos K menos 1 en el denominador, eso nos va a permitir el conocimiento de cuál es la distribución de este índice bajo la hipótesis de que las restricciones se cumplen, ese conocimiento nos va a permitir encontrar un umbral o, de otra forma, asociar al valor que nosotros hemos calculado en nuestro conjunto de datos, asociarle una probabilidad crítica o un P valor, comparar ese P valor con el nivel de significación que hayamos elegido y en función de esos dos elementos decidir si finalmente optamos por un modelo grande o por un modelo pequeño. El detalle de cómo se hace esto lo dejamos para el próximo vídeo.